Rechazamos, denunciamos y condenamos todas las amenazas, incluso hasta de extraditar a nicaragüenses, solicitar extradición de nicaragüenses para ser juzgados en Nicaragua, supuestamente por emitir noticias falsas, que es la figura que el régimen de Daniel Ortega está ocupando para impulsar estas leyes. Ellos van a tener como el control de decidir incluso de bloquearnos nuestras páginas web, si es así, ellos lo estiman. Después no se había terminado de hablar de los crímenes de odio cuando anunciaron el proyecto de ley de agentes extranjeros, que está destinado exactamente a oprimir toda expresión de ciudadanía, organizada o no, incluyendo el hecho de declarar a los nicaragüenses como agentes extranjeros, y el otro es inhibir a toda expresión de oposición que opte a cargos públicos de elección o por nombramiento, inhibirlos anticipadamente a las elecciones que serán en noviembre del 2021. Que el combo de ley está dirigido a paralizar, peor que la pandemia, el COVID-19, paralizar de censura y autocensura, meter miedo, en esencia es un contexto donde ellos caen a la cuenta que 29 meses de represión no han podido con la resistencia legítima a la población. Hay el pánico que promueven contra la población para paralizarla por el terror de la cárcel, lo tienen ellos. Son leyes que van contra los ciudadanos, contra sus libertades, contra sus derechos y contra su garantía. O sea, en Nicaragua estamos frente a una gran cárcel. Todos los nicaragüenses son sujetos de represión y están a la orden del Estado, según sea la conveniencia del régimen de Ortega. Esta ley está hecha a la medida para perseguir a la oposición, para perseguir a aquellos que se oponen al régimen de Ortega, no para perseguirse a sí mismos y mucho menos para efectivamente hacer justicia. Porque para hacer justicia el régimen debería empezar por darle justicia a las madres de abril que siguen esperando ante la impunidad del Estado una sentencia que demuestre cómo y por qué fueron asesinados más de 325 nicaragüenses.